ES UNA MAMÁ QUE FALTA Y ES UNA MAMÁ MUY ESPECIAL, LO SÉ QUIERÍAMOS SI NO HUBIERA TENIDO AL HIJO QUE TIENE, ASÍ QUE BUENOS DÍA. CARMEN SIERRA, USTED UNIVISÓN LE PARECE QUE YA LE ESTÁ PAGANDO TAMBIÉN PORQUE ESTÁ AQUÍ. CADA DOS SEMANAS ESTÁ AQUÍ USTED, PARECE QUE LE HA GUSTADO ESTO. PORQUE ES UNA MAMÁ MUCHO. PARECE QUE SÍ, SOY PARTE DEL SHOW. ASÍ QUE ME ALEGRO VENER Y VERLOS A TODOS. FELIZ DÍA. FÍJENSE, TODO LO QUE UDEDES VEN AQUÍ FUE PRODUCTO DE ESA MUJER QUE UDEDES VEN, YO SIEMPRE DIGO, LA GENTE ME PREGUNTA, POR QUÉ TÚ ERES DOCTOR, PORQUE MI MAMÁ ME DIJO QUE TENÍA QUE SER DOCTOR. Y YA, SE ACABÓ. LA VERDAD QUE EL SACRIFICIO PERSONAL DE TIEMPO, DE AMOR, QUE A MÍ ME HAN BRINDADO POR TANTOS AÑOS, HA SIDO REALMENTE LO QUE ME HA LLEVADO A LOGRAR LO QUE HE LOGRADO. ESTAR AQUÍ. ASÍ QUE, MAMÁ, TE EXTRAÑO MUCHO. OJALÁ HUYESES PODÍO ESTAR AQUÍ CONMIGO, PERO YO SÉ QUE PRONTO, 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 ESTO VA A PASAR Y NOS VAMOS A PODER VER. ASÍ QUE, FELIZ DÍA DE LAS MADRES, TE ADORO. GRACIAS. Y MUCHÍSIMAS GRACIAS POR DARME TODO, LITERALMENTE TODO, TODO, TODO LO QUE TENGO. GRACIAS. GRACIAS POR ESAS PALABRAS TAN BONITAS Y ESE RECONOCIMIENTO QUE ME DAS. LO HECHO SIEMPRE CON MUCHO AMOR PORQUE PARA MAMÁ LO MÁS IMPORTANTE ES LA VIDA DE LOS HIJOS Y QUE ESTÉN BIEN Y TE VEO TODA TU TRAYECTORIA. ME SIENTO MUY FELIZ, MUY CONTENTA Y MUY ORGULLOSA DE TI. GRACIAS. GRACIAS POR HABERME INVITADO Y PERMITIRME TENER ESTA CONECCIÓN CONTIGO EN EL DÍA DE HOY. MUCHAS GRACIAS. Ustedes VEN QUE YA LE ESTÁ GUSTANDO ESTO DE LA TELEVISIÓN. QUE SE VENGA DE HOST. MUCHAS GRACIAS. YO NO SAÍA DE ÚNDE SACABA LO DE LA TELEVISIÓN HASTA LAS ÚLTIMAS TRE SEMANAS. TAMBIÉN SE LO BEBEN A ELLA. Y TAMBIÉN ME PRESENTARON LA TELEVISIÓN. MUCHAS GRACIAS A LA PRODUCCIÓN. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. Gracias.